Le voy a cantar a un alma que está en el cielo Pa' que el alma de nosotros aquí en el pueblo Suspiré solo un ratico desde ese día Oscuro día que murió por suelo Suspiré solo un ratico desde ese día Oscuro día que murió por suelo Las nubes que van pasando me traen recuerdos Por eso cantando lloro al mirar pa' arriba Porque así como esas nubes se fue con suelo Y allá entre nubes quedó su vida Porque así como esas nubes se fue con suelo Y allá entre nubes quedó su vida A Dios por suelo te fuiste del valle Y a todo el mundo le dejas tu historia Que Dios te tenga rodeada de ángeles Allá en el cielo colmada de gloria ¡Gracias! 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 A Nando su hijo mayor le dejamos dicho Por si acaso yo mañana muera también Y a su mamá la llevamos como ese mito Bendito mito Que es mío también Y a su mamá la llevamos como ese mito Bendito mito Que es mío también Trinitarias sonrojadas de rebeldía No dejen que este folclor se muera mañana Mejor con su colorido de él en la calma Que se ha perdido desde ese día Mejor con su colorido de él en la calma Que se ha perdido desde ese día Aurora del mes de abril Aurora del mes de abril que son tan bonitas Tenme fuerza pa' decirle a Consuelo cosas Por ejemplo que la llevo en mi medallita Como si fuera la milagrosa Por ejemplo que la llevo en mi medallita Como si fuera la milagrosa A Dios consuelo te fuiste del valle Y a todo el mundo le deja su historia Que Dios te tenga rodeada de ángeles 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 Que Dios te tenga rodeada de ángeles